buenas tardes estamos en un vídeo nuevo para el canal me hicieron algunas observaciones en cuanto a la canción que subía facebook de que me que forzaba un poco la voz que no se me veía cómodo saludos carlitos hasta madrid gracias por el por la observación y si tienes razón yo dije en el vídeo de que por estar sentado el flujo de aire en los pulmones se corta déjate de puterías huasteco entonces ahora estoy de pie y vamos a ver la misma canción en el mismo tono de si mayor como como cambia y ahí va más o menos qué chula estrella aquella que vi de anoche me iluminaba como los rayos del sol yo la miraba como estrella recluciente porque creía que era el ángel de mi amor estrellita reluciente que alta estás yo quisiera que me amaras un momento un momento pero ella me contestó todo toda llena de sentimiento eso quisiera eso sí que no que no y que no y que no yo la miraba yo la miraba como estrella como estrella reluciente porque creía que era el ángel de mi amor estrellita estrellita reluciente que alta estás yo quisiera que me amaras un momento pero ella me contestó pero ella me contestó toda llena de sentimiento eso quisieras eso sí que no y que no bueno espero les haya gustado ahora ya no utilicé la mitad del apoyo ahora utilicé toda la voz del pecho entonces bueno Carlitos hasta luego